Hola a todos y bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer un pollo, pechuga, la parte que más os guste. Yo voy a poner pechuga, la vamos a hacer al curry, con una guarnición de arroz que está espectacular. En la salsita, bueno, ¿para qué os voy a contar? Quedaros y lo veis. Ingredientes. Tenemos pechuga de pollo, aproximadamente medio kilo. Dos pechugas, ¿vale? Depende de los que seáis, pues ponéis más o menos. Aceite de oliva, tenemos pimienta, tenemos leche de coco. En caso de que no tuvieseis leche de coco, es muy fácil encontrar, en todos los supermercados la hay. Pero en caso de que no tuvieseis, pues le podéis poner nata o leche evaporada. Cualquiera de las tres cosas os gusta. A mí me gusta más con leche de coco. Pero, como siempre, a vuestro gusto. Tenemos una cebolla cortadita, tenemos sal, tenemos un par de cucharadas de tomate frito, desde que le ponemos a la comida cualquier, pero que esté ya frito, que no sea crudo. Tenemos un par de dientecitos de ajo picaditos también. Y ahora tenemos, en esta cuchara tenemos curry, ¿vale? Luego tenemos la mitad de cúrcuma y la mitad de comino. O sea, de comino una cantidad pequeña, de cúrcuma el doble que de comino y de curry el doble que de cúrcuma. Vamos, ¿vale? Esa es la, a ver, la proporción que me gusta a mí. Pero, si a vosotros os gusta más, no os gusta la cúrcuma, pues no le pongáis, en fin, eso ya vais viendo vosotros el gusto. Así que nada, vamos a arrancar con la receta y nos vamos al fuego. Lo primero, el fuego medio-bajo. Ponemos un chorrito de aceite de oliva en la cazuela. Y le vamos a poner la cebolla. Vamos a pocharla un poquito antes de nada. Le voy a dar unas vueltecitas y volvemos para ponerle el ajo. Ya tenemos la cebolla. Está empezando a coger color. Pues en este punto le ponemos el ajito. Y le vamos a poner también un poquito de sal, para que no sude la verdura, ¿vale? Nada, ahora simplemente removemos un poquito. Y le vamos a poner la pechuga. Mirad, yo la pechuga la he cortado en tiras, ¿vale? La podéis cortar a taquitos, como a vosotros os guste más. Ahora me voy a quedar dorando la pechuga y volvemos enseguida. Cuando la tenga un poquito doradita, porque aún está muy blanchita. Bueno, la pechuga ya nos ha cambiado de color. Le ponemos un poquito de sal. Pimienta al gusto, ¿eh? La que tengáis. Negro, blanca, de molinillo, de bote, lo que sea, lo que tengáis. El tomate frito. Le damos un par de vueltecitas. No está hecha la pechuga aún, ¿eh? Pero es que es justo lo que queremos. No queremos que esté hecha del todo. El comino. La cúrcuma. A mí la cúrcuma me encanta. Pero, como todo. Y el curry. Vamos a dar un par de vueltas para que se mezcle todo y coja todos los aromas de todo. Y le vamos a poner la leche de coco. O nada. O leche evaporada. Lo que tengáis, ¿eh? Lo que tengáis más a mano o lo que más. La leche de coco, cualquier súper la podéis encontrar. No es ningún problema encontrar leche de coco, ¿eh? Antiguamente era difícil, pero hoy es bien. Vamos a aprovechar todo bien. Y removemos. Y lo único que nos queda es esperar a que se espese la salsa. La salsa a vuestro gusto. Si la queréis más espesa, cuanto más espesa, más rato la vais a tener que dejar. A mí no me gusta que esté muy hecha, demasiado espesa. Yo, porque se la voy a poner al arroz blanco. Voy a hacer arroz blanco para mezclar de guarnición con esto. ¿Vale? Un arroz blanco que lo tenéis en mi canal también, la receta. El arroz blanco de guarnición. En recetas express lo tenéis. Entonces yo voy a dejarlo un poquito y en cuanto tenga el pollo hecho, pues ya lo saco. Y lo vamos a emplatar junto con el arroz. Yo creo que por cinco minutos está suficiente, ha cogido todo el sabor y lo tenemos listo para comer. Así que en cinco minutos volvemos y lo emplatamos. Como os he comentado, yo voy a acompañarlo con arroz. La receta de este arroz la tenéis en mi canal, ya os lo he comentado antes. Y lo que voy a hacer, mirad, es llenar un par de flaneras o una flanera dos veces, da lo mismo. ¿Vale? Hacemos esto y lo ponemos aquí. Y ahora otro. Vamos a hacer dos. Porque uno consideró que es pobre para una persona. Vamos a poner dos flaneras de arroz. Y ahora tan sencillo como cogemos el pollo y lo emplatamos aquí. Así tal cual. Y luego, por encima del arroz, vamos a poner salsita de curry, que está espectacular. Así que tenemos un arrocito, la verdad, la más de rico. Con un pollo, todo al curry, un sabor, se mezcla todo. Bueno, yo lo emplato así y luego cada uno, sois libres de emplatarlo como queráis. Pero a mí así me gusta mucho, que queda muy bien. Así que nada, hasta aquí ha llegado esta receta. ¿Qué os voy a decir? Ya lo habéis visto. Súper sencillo, económico. Es que no hay más. Es que no hay más. La guarnición, si no os gusta el arroz, así, pues podéis poner pasta. Por ejemplo, yo la he hecho algunas veces con tallarines o espaguetis. También queda muy bien. Con esta salsita le va muy bien a la pasta, le va muy bien al arroz. Si queréis poner verduras, también podéis hacerlo. Pero yo creo que a la pasta y al arroz es lo que mejor le va a esta salsa al curry. Así que aquí me despido. Como siempre os digo, os voy a dejar aquí mi Instagram. Por si hacéis alguna de mis recetas, bueno, pues etiquetadme para que os pueda dejar un comentario y algún like. Y que si os gustan mis recetas, pues siempre también lo mismo. Like, suscripción y activación de campanita. Y os voy a acercar el plato para que lo veáis porque no lo he hecho. Y merece la pena. Mirad. Rico, ¿eh? Bueno, pues nada. Nada más que decir que nos vemos en el próximo. ¡Gracias!